¡Jejejeje! ¡Bienvenidos, amiguitos! ¡A la fábrica monstruosa de la calavera! ¡Jejeje! ¡La calavera es gusanín! ¡Jejeje! ¡Madre mía, amiguitos! ¡Cuántos bichos! ¿Qué hacen arañas y cosas de estas por aquí? ¡Uy, mira las ratitas! ¡Qué monas son! ¡Jejeje! ¡Hoy os voy a enseñar a crear bolas monstruosas! ¡Jejeje! ¿Ah, sí, calavera? ¡Sí! ¡Hola, amiguitos! ¡Mirad! Estas son las bolas de las que habla la calavera La vamos a llenar con agua Y con estos monstruosos amiguitos ¡Hala, qué guay! Y luego las moveremos así Las apretaremos y saldrán por aquí ¡Qué guay! ¡Mirad, mirad! ¡Uy, se están enganchosas! ¡Qué chulo! Y aquí tengo el agua que vamos a usar para rellenar las bolas ¡Mirad! Aquí tengo agua normal Por aquí tengo otras aguas que voy a poner a colorear Esta de color amarillo para que lo veáis Para que lo veáis ya voy a ir poniendo el color Mirad Voy a poner el color amarillo Esta la voy a poner de color azul ¡Mirad, mirad! ¡Hala! ¡Qué chuli! Y esta la voy a poner de color rojo ¡Mirad! Ahora viene el color rojo ¡Wow! Después primero rellenaremos una bola de agua normal Así veremos bien Y después rellenaremos con una de estas aguas de colores No sé cuál será Pero será súper chuli ¿Verdad, amiguitos? Pues vamos a empezar No sé cómo funciona esto bien, bien Pero por aquí tenemos ojos, calaveras, bichos raros O sea, no son bichos raros Pero es que... ¡Ay, ay, ay! La arañita esta es muy... ¡Uy! Ratitas, ¡qué guay! Y la bola cuando esté lista será lanzada por este togan tan chuli Pero si se pega ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos allá, amiguitos Vamos a rellenar la bola Enganchosa, súper chuli Que es que es... ¡Ay, qué gustito da tocar esto! La vamos a rellenar con agua Y vamos a empezar por aquí Mirad, amiguitos Vamos a echar a nuestra amiga Zala Espera para atrás Vamos a poner aquí la bola Y lo que vamos a hacer es Sacar todo la... ¡Ay, no! Si tenemos que poner algo Vamos a poner un ojo para adentro ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo cuesta entrar este ojo? Lo he entrado, amiguitos No sé si se ve por aquí Mirad ¡Se oye el ojo! Mirad, amiguitos ¡Se oye el ojo! Vamos a meter también Una rata Para adentro, ratita No quiero Una arañita Sí, 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 sí Quieres ¡Uy, las arañas! ¡Uy! Vamos a poner un escarabajito también Y vamos a moverlo así Y a ver, a ver, a ver Mirad, por aquí se ve todo ¡Uuuh! ¡Qué asquito! ¡Uuuh! Y vamos a sacar todo el aire de fuera Y una vez está todo el aire fuera A ver, que se ha ido bien todo el aire Lo vamos... ¿Se ha ido todo? Sí, se ha ido todo Lo vamos a cerrar Así, amiguitos Ya está cerrado Y bueno, ya está puesta, amiguitos Ahora vamos a poner aquí a nuestra amiga bola Y la vamos a inflar con agua Vamos allá A ver, cómo se pone nuestra amiga bola ¿Por qué lado hay que ponerla? No sé si por este, por este Creo que es así Mirad, amiguitos Sí, así es ¡Uuh! ¡Guau! ¡Qué chulo, amiguitos! Mirad ¡Uuuh! Ahí está Ya tengo la bola puesta Y ahora, con esta especie de aguja Lo que vamos a hacer Va a ser pincharla aquí Uy, uy, uy Espera, espera, espera Amiguitos Que me parece que hemos hecho algo mal A ver A ver Tira para adelante A no, mirad, mirad Así será como la soltemos Pero ahora no la queremos soltar Así que Vamos allá Vamos a poner Claro, amiguitos ¿Veis? La aguja ya está escondida Y ahora eso sirve para bajar la calavera La tenemos bajada ¡Guau! ¡Qué chuli! Y ahora vamos a llenarlo de agua Vamos a llenarlo de agua A ver ¡Tir, turu! ¡Tir, turu! Ahí va el agua ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay! Creo que me he pasado Bueno, no pasa nada, amiguitos Vamos Uy, ¿qué ha pasado? Que no lo he bloqueado Claro, amiguitos ¡Ay! He perdido toda el agua No sé si la veis ¿Veis aquí? Hay agua, agua ¿Por qué no lo he bloqueado? ¡Uuuh! Calavera, no me has avisado ¡Jijijiji! Te he gastado una broma ¡Jijijiji! Bueno, venga Ahora sí la desbloqueas Y la hacemos Vale, calavera, vale Vamos a limpiar primero el agua Ahí, vamos a limpiarla ¡Lalala! ¡Lalala! Mira que bien, eh ¡Ay, con lo pesquita que estaba yo! Ya, calaverita Pero es que si no Se me va a mojar Todos los bichitos que tengo por aquí Dudo yo que las arañitas quieran mojarse ¡No nos queremos mojarnos! Bueno, ya está Todo bien sequito Aunque da un poquito, eh Por eso, pero bueno Vamos allá Vamos a bloquearlo Ahora sí, eh Espera, claro Que hay que pinchar primero la bola ¡Uy, uy, uy, uy! No lo sé ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay sí! Ahora Espérate ¡Ih! ¡Ih! Apretando ¡Ay! Hay que apretar A ver, espérate ¡Uy, uy, uy! Así A ver Bajamos No, así no bajamos Así Bajamos Ahora bloqueamos Bueno, pues vamos allá Vamos a echar el agua A ver si se escapa ¿Veis que se escape el agua? Yo no veo que se escape por ningún lado No, no Ahora no estoy crezquita Y ahora Lo que vamos a hacer con esto Es presionar el agua Y la bola ¡Ay! ¡Que se escape el agua! No, no, no No, no, no No se está saliendo ¿Eh? Porque aquí se está Llegando todo el tobogán de agua Menos la bola ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que la has hecho mal otra vez Bueno Pues yo Voy a apretar fuerte Y que salga el agua Por donde quiera Ya verás Se llena un poco Ya, pero no mucho Voy a echarle más agua ¿Vale? Vale Ahora Sí Y ahí va Ahí va Más bien A la bola Toma Ahora sí que mola Amiguitos ¿Verdad? Mirad que bola Voy a separar la calavera De Nuestra amiga bola Venga para allá Mirad Aquí tengo la bola Y mucha agua Voy a limpiar el agua Para que la bola caiga bien Por el tobogán ¡Yuhuu! Pues ya tengo aquí la bola Y sabéis qué Que con esta palanquita de aquí La vamos a empujar Para que caiga por el tobogán Vamos a ver Una, dos Y ¡Tres! ¡Allá va! ¡Uuuh! Aquí tenemos Nuestra bola Mirad, mirad ¡Uuuh! ¡Qué chuli! ¡Cómo mola, amiguitos! ¡Uuuh! Mira, mira, mira el ojo ¡Uuuh! ¡Cómo mola! Mira, 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 mira ¡Uuuh! ¡Soy un ojo Flotando en el agua! A ver las arañitas Arañitas ¿Dónde estáis? Ay Es que no se ha quedado el aire aquí Vamos a sacarlo Vamos a ver La arañita ¿Dónde estás? ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Lo veis la arañita? Vamos a ver, a ver ¡Uuuh! ¡Mirad la arañita ahí flotando! ¡Qué chuli! ¡Uuuh! Ya sabéis que Que vamos a intentar La segunda bola A ver si nos sale Mejor Y con algún color Yo creo Que el amarillo aquí No se verá muy bien Así que O vamos a usar el verde Uy O vamos a usar el azul O el rojo Pero sabéis que Que creo que el rojo Será el más chulo ¿Sí? Pues ven Vamos allá Vamos a Extraer el aire Extraemos el aire A ver si así nos queda mejor Ay no Si primero tengo que poner Los bichitos Pues vamos allá Una araña Vamos a poner este Ahí adentro Ay Venga Entro Entro No quiero No quiero Si quieres Venga tienes que entrar Hombre Uy 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 Oh Como ha costado ¿Verdad amiguitos? Vamos a poner La ratita Las arañitas Ahora que me había secado Me vuelves a entrar en el agua Claro arañitas Y para eso estás Bueno Menos mal que sé nadar Claro Hombre Aquí Vamos a sacar el aire Lo saco todo Está bien sacado el aire A ver Si Ahí va Vamos a taparlo Tu 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 Con fuerza Ahí Eh Que tiene que salir más aire Que aquí queda aire De verdad Queda un poco de aire Pero es que es complicadísimo Eh Sacar todo este aire Ahí Oh Y apretamos con fuerza Yupi Mira 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 Ya está Y aquí tenemos Nuestra bolita Que parece una lechuga Mirad Oh que lechuga más bonita Con los bichitos del campo Jejejeje Que guay Vamos a poner Nuestra bola En la calavera Y a ver si esta vez lo hacemos Bien amiguitos A ver a ver Lo vamos a intentar La ponemos por aquí Allá va Mira que guay Ahí Apretamos Apretamos Otra vez Se nos ha llenado de aire Ah no No tiene aire Muy bien Pero Apretamos Apretamos Y Otra vez Nuestra amiga La calavera No quiere hacer su trabajo A ver amiguitos Apretamos bien Y vamos a ver Mirad amiguitos Para que sea más fácil Echar el agua dentro Lo que voy a hacer Es echar el agua de color rojo En la jarrita Esta vez Voy a ayudar A mi amiguita Calaverita Que es este quietecita Ay pero por qué Por qué Si es muy divertido Cuando se te escapa el agua Pues por eso Porque te mueves mucho Se escapa el agua Y luego tengo que estar aquí Yo limpiando Venga vamos allá El color rojo Echamos un poquito Y la vamos a ir rellenando Poquito a poquito A ver amiguitos Mirad amiguitos Ahí Ya se llena Con agua de color rojo Uy Ha quedado un poco Jabonosa Que habrá pasado No pasa nada amiguitos Vamos a seguir Y llenando Vamos a ver Echamos más agua Y Vamos a rellenarlo Venga ya Ay 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 Mirad 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 Y ahí va Uuuu Llenamos más todavía amiguitos Pues vamos a llenar más Venga va Ahí sacamos este Ahí 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 Echamos un poquito Más de agua roja Y vamos allá amiguitos A rellenar Madre mía Que bola gigantesca Que tal si echamos un poco más No Pues venga La dejamos así Vamos a soltar Nuestra bola Sí Mirad eh Y vamos a soltarla Venga bola Venga 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 No quiere salir eh Aquí tenemos Nuestra bola De color rojo Jabonosa Mirad Uy No se ven A ver si lo conseguimos Porque como tiene ahí jabón metido Pues ha quedado más chula Parece que sea ahí Baba de caracol Vamos a capturar a una araña Con baba de caracol Ay no Lo he conseguido A ver A ver si lo consigo amiguitos Mirad Guau Aquí lo tengo Ara Os he capturado Bueno bueno Os suelto Pero mirad Ay Mira que chulo Ala Como mola Mira 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 Uy 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 A ver Uy 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 Que chulo Que chulo Mirad mirad amiguitos Como mola Uy Es super divertido Ala que divertido Que chulo Y mirad ahí A ver si veis los animalitos Aquí La roja Y aquí La transparente Que guay Amiguitos Bueno amiguitos Pues espero que os lo hayáis pasado bien Porque yo me lo he pasado super divertido Haciendo estos experimentos Uy Uy Así que ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Darle a me gusta Compartir con quien vosotros queráis Y suscribiros A mi canal De esa manera No os perderéis ninguno De los vídeos que hago Un besito muy grande Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Amiguitos Besitos Hola amiguitos No olvidéis Suscribiros a mi canal Para no perderos Ninguno de mis vídeos Hola amiguitos Bienvenidos a mi canal Que tal estáis Hoy os traigo Super chuchelandia Que chuli Verdad amiguitos Vamos a hacer Muchas chuches Y mirad Hay para hacer Diferentes formas Y con colores Y sabores diferentes Vamos a ver A ver Wow Mirad Tiene un soporte Tiene un soporte Para poner las cositas ¿Veis? Los moldes Las corteleras Que es para batir La mezcla Las bandejitas Donde haremos Las formas Hola que chuli A que si amiguitos ¿Tenéis ganas de que probemos A hacer caramelos? Si Pues venga Vamos allá Vamos a abrirlo Y a ver A ver A ver Que nos encontramos Oh Mirad amiguitos Que chuli Tenemos aquí Un mantel Para hacer nuestras chuches Hola Que chuli De color verde y amarillo Wow Aquí tenemos Para poner nuestras cositas Como puede ser A ver A ver Para trabajar Los caramelitos Lo vamos a poner aquí O por ejemplo Las formas Que vamos a hacer De corazones A ver A ver Esta que no quiere salir De redondas ¿Veis? Hola Que chulas que son Oh Mirad Una estrellita Wow Que chuli Y tenemos muchas formas más ¿Veis? Así van saliendo Las formas Y las ponemos aquí Mirad Así Uy Y ahora vamos a poner Una coctelera A ver Vamos a sacar la coctelera La abrimos Y a ver Que chuli Que es A ver A ver Vamos a abrirla Mirad Toda de color verde Ah Que guay Y aquí tiene para medir Mirad Entonces cerramos Y agitar Que chuli Aquí tenemos Las bandejitas Mirad Por ejemplo Aquí tenemos frutas Tenemos una piña Cerezas Fresas Mmm Que bueno Oh O por ejemplo Tenemos un tiburón O una tortuga O mirad Mirad Un donut Una boca Hola Que chuli Que es O este sería Para hacer Una super chuche gigante Que chuli Aquí tenemos Más chuches Que son Para recortar Y para hacer Las formas Para ponerlas En las chuches Que vamos a hacer Hola Aquí tenemos La cuchara medidora Mirad Que chuli Que es O ponemos Más cantidad O ponemos Poquita cantidad Aquí Muy bien Uy Que se me cayó No pasa nada La volvemos a poner Y aquí mirad Lo que tengo Uh El preparado Para hacer Caramelos De naranja O de plátano O tuti fruti Yami Yami Limón Fresa Cola Y más cola Mmm Que ricos Que van a estar Estas chuches Y es que Mmm Que chuli ¿Verdad amiguitos? Y aquí nos explica Como hacer Nuestras chuches Mirad que chuli ¿Eh? ¡Hala! Que guay Uh Guau Guau ¿Vamos a hacer chuches? ¿Queréis? Sí Pues venga Vamos allá amiguitos Vamos a empezar A hacer chuches Bueno amiguitos Vamos a empezar Por hacer la masa Y voy a coger La coctelera Y voy a poner A ver De que color La vamos a hacer Mirad De naranja Sí Vamos a hacerlo de naranja Vamos a abrirlo Y vamos a poner La mitad Del sobre Son Dos cucharadas Grandes A ver Dos cucharaditas Grandes Una Dos Y una pequeñita Ahí A ver A ver Una pequeñita Mirad Mirad Amiguitos Que chuli Mmm Que bueno Una pequeñita Para adentro Y ahora Tenemos que echar Agua Y el agua Tenemos que poner A ver ¿Cuánta agua? Cuarenta mililitros Son cuatro cucharaditas De esta A ver Pues mirad Aquí tengo mi vaso Con agüita Y lleno Una Dos Mirad Mirad Ya se va cogiendo Color Ya va cogiendo Color Tres Y hemos dicho Cuatro ¿Verdad amiguitos? Pues ahí va La cuarta Ahora vamos a mezclarlo bien ¿Sabéis? Y primero Voy a usar un poquito Un poquito la espátula Así Y ahora ¿Sabéis qué amiguitos? Que vamos a usar la coctelera Para usar la coctelera Lo que tenemos que Taparlo Porque si no saldría Todo desperdigado ¿Verdad? A ver Tapamos Y Batimos 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 Que chuli Amiguitos Uy Que no se ha cerrado bien ¿Veis? Cerramos bien Y movemos mucho, mucho, mucho Mucho, 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 mucho Mucho, 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 mucho Wow, amiguitos Aún así Cerrada se me ha escapado un poquito Mirad Como tengo las manos Vamos a abrirla Y wow, mirad, aquí tenemos la mezcla Muy chuli Vamos a ponerla en la bandeja, amiguitos Vamos a hacer Un tiburón, ahí va Mirad, mirad, que chuli Mirad como se llena Un poquito más Ahí Mirad, amiguitos, ¿veis? Hola, que chulo Ahora vamos a hacer, por ejemplo, el donut ¿Vale? Vamos a hacer el donut Aquí, la rosquilla Uy, se me ha escapado un poco Bueno, no pasa nada, amiguitos Vamos a hacer la tortuga Mirad la tortuga Hola, que chuli la tortuga Wow, a que mola Ahora, amiguitos Voy a poner un poquito en estas Por ejemplo Voy a hacer La naranja Mirad Aquí tenemos la naranja Pues echamos en la naranja Uy, que se me escapó un poquito Pero no pasa nada Así es más grande Y, por ejemplo En la piña Mirad, aquí Muy bien Así Y lo que queda de la piña Lo rellenaremos Con otro color Pero mirad, amiguitos Os he traído una sorpresa Y diréis ¿Qué es? Pues aquí viene Tengo Animalitos Mirad que chuli Pues sabéis qué Que voy a rellenar Por ejemplo A ver, a ver La mariposa Mirad Allá voy, amiguitos Vamos allá Una ala De la mariposa Voy a poner Voy a poner Una ala De la mariposa Y la otra ala La pondré De otro color ¿Vale, amiguitos? A ver A ver, a ver ¿Quién puede hacer más? A ver, a ver ¿Qué tal si hacemos El cerdito? Mirad El cerdito Le voy a poner Solo en la nariz A ver si puedo Uy, voy, voy Uy Sí Bien Qué chuli En la nariz Solo Y A ver, a ver La ovejita Mirad No, al pollito Mirad Al pollito Le voy a poner La cabeza Y el cuerpo Se pondrá de otro color Ahora lo que voy a hacer Va a ser ponerlo En esta bandeja Lo que me sobra ¿Vale? Vamos a dejar Esto por aquí Y ahora haremos Otra mezcla Y vamos a poner Un poquito Aquí En esta bandeja Un poquito Así Y Mirad Uy Ha caído un poquito Bueno Un poquito en esta Y otro poquito en la otra Así haremos de colorines ¿Sí? Mirad Ahora en esta ¡Wow! Qué chuli ¿Verdad amiguitos? Y vamos a hacer Otro color ¿Sí? Pues vamos a hacer Otro color Otro sabor Bueno amiguitos Ahora voy a hacer Otra mezcla ¿Qué tal si hacemos La de Plátano? Sí Vamos a hacer La de plátano Vamos a abrir El sobre ¡Wow! Qué chuli Y vamos a ponerlo Dentro de la coctelera Que eran Dos cucharaditas Grandes A ver Dos cucharaditas Grandes A ver Ahí va Sí Una Ahí va Dos Y una pequeña Amiguitos Ahí va Una pequeña A ver A ver Ahí 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 Ya tenemos La pequeña Muy bien Y ahora amiguitos El agua Hemos dicho Que eran Cuatro cucharas Grandes Y tenemos Una Dos Vamos a ver Qué color Va cogiendo ¡Oh! Mirad El color amarillo ¡Qué chuli! Tres Y Cuatro ¡Wow! Qué chuli Vamos a mezclarlo Un poquito Mezclamos así Un poquito Mirad 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 Cómo se mezcla Tenemos un color amarillo Súper chuli ¿A que sí amiguitos? Mezclamos 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 Ahí 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 Qué guay A ver A ver A ver Qué chuli Vamos a poner En la piña Oh Sí En la piña En la piña Un poquito En la piña Vamos a poner Un poquito En la piña Y en los animalitos Por ejemplo En el pollito Porque el pollito Es de color Amarillo Vamos Vamos a usar La coctelera La cerramos Ahí Cerramos Y batimos Un poquito Así A ver Vamos a poner Un poquito En la piña Mirad Qué color Más bonito ¿Eh? ¡Hala! Qué bonito Venga Un poquito En la piña Porque la piña Le faltaba un poquito Mirad Ahí va Piña ¡Uy! ¡Ay! Que se nos escapa ¡Hala! Mirad Amiguitos En la piña Pues ya Le echamos En esta fruta De aquí También Así Muy bien Vamos a ver ¿Dónde más? El pollito Hemos dicho Que en el pollito En el pollito Venga pollito Ahí Ahí El pollito Mirad Qué bonito ¡Uy! ¡Qué mono! Y por ejemplo La mariposa Mirad Vamos a echarle la mariposa ¡Ay! Mariposa Mira qué bonita Estás quedando ¡Oh! ¡Qué bonita! ¿Y por qué no? Le vamos a echar un poquito En el caballo Mirad En la cara del caballo ¡Ay! Ahí la carita del caballo Una orejita Una orejita ¡Uy! ¡Uy! Que se nos llena todo el caballo Bueno Es igual Luego echamos otro color Y queda más chuli ¿A que sí? Vamos a ponerlo por aquí Vamos a terminar de rellenar el donut ¡Ay! ¡Qué chuli! Y esta botella de aquí A ver A ver ¡Uy! 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 ¡Muy bien! Y nuestras bandejas A ver Mirad Aquí tengo una bandejita Vamos a echar un poquito De color amarillo En la bandeja ¡Hala! ¡Qué chuli queda! ¿A que sí? Mirad ¡Qué bonito! Y lo que queda Mirad Queda poquito Lo vamos a echar En esta bandeja de aquí Así Mirad ¡Uy! Que queda un poquito Ahí, ahí, ahí Mirad Ahí, ahí Lo echamos aquí Aquí, aquí Aquí también Mirad ¡Qué chuli! ¡Wow! Pues ahora amiguitos Vamos a hacer otro color ¿Sí? ¡Venga! ¡Vamos allá! Mirad amiguitos Ahora voy a hacer el de fresa Vamos a poner Dos Cucharadas grandes A ver, a ver Una Ahora viene Dos Y una pequeñita Ahí, ahí, ahí Una Una pequeñita Muy bien Vamos a mezclarlo Esta vez lo voy a mezclar Sin batir ¿Sí? Lo mezclamos así Con una cucharita O sea, la espátula Y vamos allá El agua Amiguitos El agua Que se me olvidaba Una Dos Tres Y Cuatro ¡Wow! ¡Qué color más bonito! Mirad ¡Rojo! ¡Wow! ¡Qué chuli! Vamos a mezclar A ver Mirad, mirad, mirad ¡Wow! ¡Color rojo! ¡Qué bonito! Y vamos a mezclarlo bien Muy bien amiguitos Pues vamos allá Así Vamos a ver ¿Dónde lo vamos a poner? ¡Sí! Las cerezas Mirad En las cerezas Lo vamos a poner Aquí ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Que se me escapa Que se me escapa Un poquito más Un poquito Un poquito Un poquito Ahí Muy bien Por ejemplo En la fresita Mirad Aquí tengo una fresita ¿Ves? Y la voy a echar ahí En la fresita ¡Ay! ¡Ah! ¡Que se me va! ¡Socorro! ¡No pasa nada! ¡Vamos a echarlo así! ¡Así! ¡Así! ¡Ahí! ¡Muy bien! Pues bueno amiguitos Hemos tenido un pequeño fallo Pero no pasa nada ¿Verdad? Vamos allá En los labios Unos labios de color rojo ¿Verdad amiguitos? Vamos a rellenarlo Así Mirad ¡Mira! 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 ¡Uh! ¡Que bonitos! ¡Que van a quedar! Y ahora vamos A las bandejitas Mirad En esta le voy a echar Un poquito solo Un poquito Así De este color Voy a echar muy poquito Mirad Un poquito rojo por aquí Ahora Aquí Muy poquito Muy poquito Así Mirad ¡Qué bonito! ¡Wow! Y ahora En nuestros animalitos A ver ¿Dónde lo ponemos? En el caballo Venga Vamos a poner Encima del caballo A ver Amiguitos Ahí Ahí Mirad Aquí sale Nuestro caballito Así Ahí Muy bien Y sabéis Que me queda un poquito Pero es que yo aquí Tengo Otras Redondas Mirad Voy a hacer una redonda Pequeñita Ahí Y Una redonda Grande Mirad A ver si me llega Y si no Pues pondremos Otro color más Mirad ¡Qué chuli! ¡Wow! Amiguitos Uy Aquí Ha quedado un poquito Vamos a moverlo Así A ver Hacerlo un poquito Así ¡Wow! ¡Qué chuli! Muy bien Amiguitos Pues vamos allá Vamos a hacer otro color ¿Sí? Vamos allá Vamos a hacer el de cola ¿Vamos a hacer el de cola? ¿Sí? Pues venga Vamos allá Abrimos Y Vamos a echar A ver Una cucharadita Para adentro Dos Cucharaditas A ver Ahí Y Una cucharadita Pequeñita Así Muy bien Para adentro ¡Qué chuli! ¿Eh? Y ahora El agua ¿Sí? Vamos allá Una Dos Tres Y cuatro No os vais a creer Que color más chuli que ha salido Pues es el color Verde amiguitos Mirad Color verde ¡Hola! ¡Qué chuli! Color verde Pues vamos a removerlo un poquito Y ahora lo vamos a agitar ¿Sí? Ahí vamos Uno Dos Tres Cuatro Ahí Muy bien Y agitamos 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 Muy bien Muy bien Muy bien Ahí 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 Muy bien Qué chulo ¿Eh? Así Muy bien Y mirad amiguitos Qué chuli A ver A ver A ver Abrimos Uy 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 Ahí Muy bien Nos esto por aquí Mirad El color verde Vamos a rellenar un poquito De las cerezas Mirad Y vamos a echarle un poquito En las cerezas Así Muy bien Ahora Lo que vamos a hacer Va a echar un poquito Va a ser Echar un poquito En esta fruta Aquí Así Un limón Y Ya está Vamos a rellenar ¿Qué os parece si hacemos Una redonda? Sí Vamos allá A ver Esta redonda de aquí Guau Mirad Qué chula Que divertida Y algún animal A ver Por ejemplo El cerdito El cerdito Hacemos Sí Pues venga El cerdito Vamos allá Cerdito Un cerdito verde Qué chuli Hola Cerdito verde Cómo mola Es súper chulo Es súper chulo Que sí Pues ahora Vamos a poner Un poquito En esta bandeja De aquí Así Mirad He hecho un poquito De verde En esta bandeja Hola Qué guay Y en la otra bandeja Mirad Voy a hacer Algo Diferente Vamos a ver Voy a coger Esta de aquí La voy a poner Por aquí Así Y lo que voy a hacer Va a ser Una forma Mirad Amiguitos Ahí Mirad Ahí cae Que cae Ahí Muy bien Amiguitos Y lo que queda Lo he hecho Por aquí Así Mirad Mirad Me voy a ayudar De la espátula Así Un poquito Por aquí Así Muy bien Amiguitos Pues ahora Vamos a hacer Otro color Sí Vamos allá Vamos a hacer El de Tutti Frutti Sí Venga A ver A ver Cómo será El de Tutti Frutti Qué color será A ver Si es súper chuli Vamos a usar Las La cucharita Para medirlo Hola Es color Azul Mirad Amiguitos Uy Qué guay Venga Una Cucharita Una Dos Y Una Pequeñita Ahí Mirad Amiguitos Así Una Pequeñita Adentro Muy bien Ahora El agua Amiguitos Que se me olvidaba Una Dos Tres Y Cuatro Guau Y esto va a ser De color Azul Mirad Hola A ver Vamos a mezclarlo Mirad qué color azul Que queda Azul fuerte Y mezclamos Y mezclamos Y mezclamos Y mezclamos Y mezclamos Y mezclamos Y ahora Lo vamos A batir Si Vamos a batirlo Así Y vamos Batimos 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 Muy bien Vamos allá Amiguitos Mirad qué color azul Más súper chuli Lo veis Si Hola Pues vamos a hacer Una ovejita De color azul Mirad Hacemos una ovejita De color azul Hola Como mola Tuti fruti Ovejita Tuti fruti De color azul Que chuli Y ahora Vamos a hacer Un poquito De la cara De la vaquita Azul Así Y luego La rellenaremos De otro color La ponemos por aquí Vamos a hacer La bandeja Azul Wow Mirad 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 Azul Qué chuli Es una bandeja Multicolor Y ahora Vamos a hacer Mirad Vamos a hacer Una redonda Azul Y en este De aquí Vamos a hacer Vamos a hacer La mitad De un huevito Ahí Vamos allá Echamos Ahí 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 Y luego La otra mitad La haremos De otro color Aquí Así amiguitos Ahora vamos a coger El de sabor A limón Mirad qué chuli Vamos a abrirlo A ver A ver Y abrimos Ahí Por aquí Por aquí Uy Y por aquí Mirad qué chuli Y vamos a ponerlo Dos cucharaditas Grandes A ver Dos cucharaditas Grandes Así Así Una Oh qué chuli Dos Y una Pequeñita Ahí A ver A ver Una pequeñita Así Para adentro Y ahora Cuatro De agua Vamos allá Una Dos Tres Y cuatro Muy bien Y vamos a mezclarlo Y mezclamos A ver qué color sale Mezclamos Así un poquito Mirad Sale un color Amarillo Mirad qué chuli Hola Color amarillo Qué guay Vamos a mezclarlo bien Y ahora Lo agitaremos Sí Pues venga Vamos allá Oh Mezclamos Qué chulo Y vamos a agitar Ahí Agitamos 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 Muy bien Vamos allá Amiguitos Mirad Aquí tenemos Una redonda Vamos a rellenar Esta redonda De color amarillo Wow Ahora La vaquita Mirad Ahí La vaquita Muy bien Oh Qué chuli Y El huevo La otra mitad Del huevo Uy amiguitos Qué chuli Y los vamos A juntar A ver cómo queda Oh oh Y lo juntamos Amiguitos Y aquí está El huevo Ahora lo vamos a poner En la nevera Para que se enfríen Las gominolas Y veremos Cómo han quedado Sí Vamos allá Mirad amiguitos Voy a hacer Formas De caramelos Vamos allá Vamos a abrirlos Y vamos a coger Una naranja Una verde Una roja Y una amarilla Y vamos a hacer Formas Por ejemplo En la roja Vamos a hacer La forma De corazón De corazón Y vamos a apretar Y mirar Tenemos Un corazón Qué chuli Amiguitos Mirad Aquí hemos hecho Un corazoncito Hola Tenemos un corazón Qué bonito Vamos a hacer otra forma Vamos a hacer Esta forma En la verde Vamos allá Hola Tenemos Mirar Qué chula Ahora Por ejemplo El cuadrado Vamos a hacer Un cuadrado Amarillo Mirad amiguitos Un cuadrado Amarillo Qué chulo Mirad Mirad Qué chulo Amiguitos Aquí tenemos Un cuadrado Amarillo Y Una redonda Naranja Hola Mirad Aquí tenemos La redonda Naranja Qué chuli ¿Eh? Aquí sí Amiguitos Bueno Amiguitos Pues vamos a ver Si están hechas Nuestras gominolas Vamos allá Mirad Aquí tenemos Las gominolas Mirad Qué chulas Que han quedado Hola Qué chuli Aquí tenemos Otras Aquí más Y mirad Aquí tengo El huevo ¿Os habrá hecho Ya el huevo? Vamos a abrirlo ¿Queréis? Pero no pasa nada Amiguitos Lo vamos a sacar Y a ver Cómo ha quedado ¿Sí? Ahí va Mirad Por este lado Tenemos una gominola Y por el otro lado A ver A ver A ver Cómo ha quedado Mirad Qué chulo Que ha quedado Hola La mitad Del huevo Qué chuli Mirad Blin 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 Lo vamos a pegar Aquí Así Hola Mirad Tenemos un huevo Montaña Y ahora Amiguitos Vamos a sacar Por ejemplo Las frutas Vamos a con las frutas Vamos allá A ver Amiguitos Sacamos las frutas Y mirad A ver Esta frutita De aquí Ahí Uy Mirad Qué mona Hola Qué chuli Eh Oh Qué chuli A ver Cómo nos ha quedado La naranja Mirad Vamos a quitarle Este cachito Así Aquí tenemos La naranja Hola Qué fresquita Que está Qué chula Eh Vamos a ver La fresita A ver La fresita A ver La fresita Cómo ha quedado Mirad Qué fresita Más mona Wow O por ejemplo La piña A ver La piña Mirad Aquí tenemos La piña Qué chuli Oh Las cerezas Vamos a ver Las cerezas Hola Mirad Qué cerezas Más monas Qué chuli Oh El limón A ver El limón El limón No quiere salir Uy Que se rompe Aquí tenemos Un limón Ya tenemos Las frutas Vamos a sacar Por ejemplo Esta Tabla De caramelo Uy Que se nos rompe Uy No 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 queremos Que se rompa A ver A ver Vamos a ir Con cuidadito Así Así Con cuidadito No queremos Que se rompa Uy 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 Vamos a hacerlo Con mucho cuidadito Amiguitos Y vamos a ver A ver A ver Mirad Qué chula Que chula Amiguitos Mirad Qué bonita Ha quedado Qué chulada Que sí Vamos a ponerla Por aquí Así Uy Se me ha roto No pasa nada Tenemos otra allí Vamos a sacar El donut Vamos a ver El donut Oh El donut Yummy Yummy Donut Mirad Qué donut Más chuli De dos colores A ver Los labios Hola Mirad Qué labios Más bonitos Wow A ver A ver Esta era La tortuguita Vamos a ver La tortuguita Mirad Una tortuguita Qué mona Oh Mirad La botella Vamos a ver Cómo es la botella Wow Qué chuli Hasta tiene Hasta tiene Burbujitas dentro ¿Veis amiguitos? A ver A ver Aquí tenemos El tiburón A ver Tiburón Ven Ven Uy Uy Que se nos rompe El tiburón Se nos ha roto Bueno No pasa nada Amiguitos Lo ponemos aquí Mirad Así Ya está Ahí tenemos El tiburón Vamos a sacar Las redondas De colores Mirad Qué chulas Empezamos Por La roja Vamos a empezar Por la roja A ver Amiguitos Si podemos sacar La roja Y sacamos La roja Mirad Amiguitos Wow Mirad Qué chula Es Hola Amiguitos Qué chuli Una redonda Roja Vamos a por La amarilla A ver Una redonda Amarilla Mirad Qué chuli La ponemos así Encima de la roja Qué guay A ver La verde Una redonda Verde Mirad Qué bonito A ver La azul Uy La azul Que se nos rompe Qué le pasa El color azul Se ha roto Un poquito Oh Pero no pasa nada Ponemos aquí Y la de color rojo Pequenita Mirad Qué chiquitina Es Hola Qué pequeñita Por aquí Vamos A sacar Esta Aquí Uy Esta No nos ha salido Vamos a ver Si la podemos sacar Así Apretando un poquito Que vaya cediendo Mirad Amiguitos Qué forma Más chuli ¿La veis? Hola La ponemos por aquí Y ahora vamos a sacar De esta bandejita Mirad Amiguitos Uy Qué chuli Mirad Qué chula Hola Uy Qué chuli Y la ponemos por aquí Y ahora vamos Con los animalitos Mirad Aquí tenemos los animales Vamos a empezar Por el cerdito A ver el cerdito Si quiere salir Con mucho cuidadito Porque Si no Se nos puede romper Mirad Amiguitos Aquí tengo A nuestro amigo El cerdito Ay Ay Qué chuli Vamos a por el caballito Sí Vamos a por el caballo A ver A ver Mirad 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 Cómo sale el caballo Aquí tenemos al caballo Hola Caballo Qué chulo Ponemos por aquí Vamos a por El pollito Hola pollito Pio 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 A ver el pollito Mirad Con mucho cuidadito Sale Un pollito Mirad Qué chuli Hola Qué simpáticos Son estos Animalitos Vamos a por la vaquita A ver la vaquita Uy la vaquita Es de color azul Y parece ser Que el color azul Se rompo un poquito Pero mirad Aquí tenemos Una mariposa Mirad Qué mariposa Más bonita Que sí Hola Y ahora vamos a ver Si la oveja Quiere salir Amiguitos La ovejita Se ha roto Oh Qué pena Vamos a ver La vaquita Si quiere salir Aquí tenemos La vaquita Oh Qué bonita Y la ponemos Por aquí Bueno amiguitos Espero que os haya gustado Este vídeo Así que ya sabéis Si os ha gustado Darle a me gusta Compartir Con quien vosotros queráis Y suscribiros a mi canal De esa manera No os perderéis Ninguno de los vídeos Que hago Ah Pero no os vayáis todavía Pues voy a saludar A unos cuantos amiguitos Sí Venga Vamos allá Hola Adriana Y tus primos Cami y Marce Un besito muy grande Guapísimos Hola Adriana Tu hermana me ha pedido Que te salude Hola Hola Adriana Qué tal estás Guapísima Hola Sofía Fernández Espero que te haya gustado Este vídeo Un besito muy grande Guapísima Hola Lipopopá Un besito muy grande Mua Hola Isabela De Argentina Tu hermano me ha pedido Que te salude Un super beso Isabela Mua Hola Sara Hoyos Cómo va todo Guapísima Besitos Besitos Mua Mua Hola Sol De Perú Tu hermana me ha pedido Que te salude Besitos Guapísima Mua Hola Isabel Si Tres añitos Qué grande eres Campeona Tu hermana me ha pedido Que te salude Un besito muy grande Mua Hola Hanna Cómo va todo Guapísima Un besito para ti Mua Hola Angelica Herrera Cómo va todo Guapísima Espero que te haya gustado Este vídeo Un besito muy fuerte Mua Y para todos los que estéis Ahí detrás Deciros que pronto Llegarán vuestros saluditos Un besito muy grande Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Besitos Mua 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 Aquí puedes ver El capítulo Donde cocino Con mi hermanita Lle Un pastel Mmm Yummy